Cuando yo te conocí Tus ojos grandes y brillantes Penetraron en mi alma Como nunca pasó antes Mi cariño fue creciendo Igual que pasan los días Es por eso que te digo Que soy mi flor elegida Con el transcurrir del tiempo Fuiste tú mi compañera Agradecido yo estoy Por ser tan noble y sincera Cuando recuerdo tus ojos No los ha cambiado el tiempo Sigue tan grande y brillante Como mi amor que es eterno ¡Woohoo! ¡Yeah! ¡Hermana Solente! ¡Eso! ¡Dígame si no es verdad! Perderemos nuestra vida Perderemos nuestra vida